Hoy hemos salido a probar la tapa gratis más grande de todo Madrid. Nos hemos venido a Dredes de aquí a Padrao porque muchas ahorradoras nos habéis dicho que tenemos que ir porque hay algo que sale muy bien de precio. Es una cita imprescindible y nos han dicho que ponen unas tapas tamaño XXL gratis con la cerveza. Hemos venido antes de hora porque ya nos había recomendado que viniéramos antes para hacer cola, porque si no se montaron unas colas impresionantes. De hecho es pronto y ya hay un montón de gente aquí en la calle esperando. Esto lo ponéis con cada caña. O sea, yo me pido una caña y ponéis esto. Espérate que traigo la caña y la tapa. Espera que te la enseño la tapa. Mira qué pedazo de... Esto es una tapa, por favor. Nos hemos pedido la caña que cuesta 3,50 y te traen una tapa. Fijaos, por 7 euros tenemos todo esto. Casi que salimos de aquí comidos. Allí leímos que la tapa ni se elige ni se exige, pero en el segundo turno de bebidas nos trajeron este arroz que estaba buenísimo. 10,50 euros por todo lo que has visto. No te pierdas más oportunidades siguiendo el perfil de ahorradoras.